¡Para qué vergüenza la que me hiciste pasar donde la vecina! ¡Mira la cara que pusieron apenas entramos por el mal olor que sintieron de tus pies! Mamá, yo no entiendo qué mal olor ni qué nada. Si yo me lavo y me seco los pies bien, igual yo no me siento nada. Hombre, ¿tú qué es que no tienes olfato? ¿Cómo es posible que me vas a decir que no te huelen a nada? Ahora que llegas a la casa, los vas a echar en agua caliente para ver si es que se les quita el mal olor que cargas. Y ahora me haces el favor y te quitas los zapatos y los dejas aquí en la terraza. Y pasas al patio que ya te tengo la cura para la pecueca esa que cargas. Ahí te vas a quitar los zapatos y eso. Yo no entiendo por qué mamá me trata de esa manera. Si yo veo que a todos los niños les da pecueca, eso es normal. ¡Sara! Me haces el favor y viene que aquí es donde te vas a meter en esta arena caliente para que se te pase ese mal olor. Mamá, ¿tú estás segura que metiendo los pies en esa arena caliente me va a quitar la pecueca? Te dije que sí, Sara. Aquí es donde te vas a meter. Ahí. Mamá, ¿pero tú estás segura? Mamá, mamá. Mamá, sácamelo de aquí. Esta arena estoy muy caliente y eso no me va a quitar la pecueca. Sara, te dije que te vas a quedar ahí. Tú no me vas a volver a hacer pasar pena. Yo te dije a ti que cuando te lavaras los pies te los secaras bien antes de ponerte los zapatos. Tú eres la culpable de haber conseguido esa pecueca que tienes acumulada ahora. Ah, Grecia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hasta allá arriba se escucha el escándalo. ¿Y Sara qué hace metida en esa arena? Mira, Jesús, tú me haces el favor y no te metas en esto. Que Sara se tiene que quedar tres horas ahí por puerca. ¿Puerca? ¿Y cómo así? ¿Qué fue lo que hizo Sara? Ya mismo me tienes que explicar. Explicar, Jesús. Anda con una pecuequera igual que tú. Por eso la metí ahí para ver si es que se le quita. Grecia, es normal que a todos los niños les dé pecueca. ¿Y a ti quién te dijo que la arena caliente se la va a quitar? Que así le sirve, Jesús. Deja que ella tenga tres horas de estar ahí para que vea que más nunca le vuelva a dar el mal olor. Ajá, mío. ¿Y qué te pasó? ¿Qué bien estás emputado? Mamá, allá Grecia tiene a Sara metida en la arena caliente que porque tiene pecueca y tiene que durar tres horas para que se le quite. Bueno, y Grecia es que está loca. ¿Cuándo la arena caliente ha quitado la pecueca? Verá, va a haber remedio que le voy a hacer que sí se le va a quitar. Ay, Grecia, tú vas a estar loca. Sara, hazme esta boda y te paras de ahí. Sara, venga, que ya yo le tengo la cura para eso. Siéntese ahí. Él va a besar. Y ahora te voy a traer la cura para esa pecueca. Esto es la sana. Estos son los limones y el vinagre. Sara, espérate aquí. Abuela, ¿será que la sal, los limones y el vinagre va a servir? Sí, mi hija. La sal, el limón y el vinagre, eso es santo remedio para que se te quite esa pecueca. Mamá, ¿y usted está segura que eso sí le va a quitar la pecueca a Sara? Sí, mi hijo. Estoy más que segura que se le va a quitar. ¡Gracias! Gracias.